El expediente en el que se condenó a prisión a Jaiver Alexander Urrego, el reo que se fugó de un centro médico en Bogotá, no está en el juzgado respectivo. El juez de la causa le pidió a la Fiscalía investigar esa desaparición. Gregorio. Silvia, el expediente perdido se refiere al asalto de una residencia de Bogotá ocurrido hace dos años en el cual murió un teniente de la policía. El pasado 9 de mayo, el juez 12 de ejecución de penas de Bogotá, Julio Roberto Alarcón Ramírez, le solicitó al fiscal Eduardo Montialegre abrir una investigación a los funcionarios de este despacho judicial por la pérdida del expediente de Jaiver Alexander Urrego Guerrero, alias Alex, quien el pasado martes protagonizó una cinematográfica fuga en Bogotá. El expediente judicial hace referencia a la condena de 13 años y dos meses de prisión por el delito de homicidio agravado, pena que Urrego Guerrero cumplía en la cárcel La Picota y anotación que no aparece en la hoja de vida como interno que tiene el INPEC. La sentencia condenatoria contra el ex jefe de seguridad del jefe paramilitar de los llanos, Daniel Eloco Barrera, fue proferida por el juez segundo especializado de Bogotá. ¿Qué interesantes Urrego Guerrero? Ay, pues la verdad, yo sé que aquí vivió una familia Urrego, pero nosotros ya llevamos nueve años de vivir acá y ellos se fueron a la por ahí, ¿qué? El juez 12, Alarcón Ramírez, también le solicitó al juez segundo colaborar en la reconstrucción del expediente de Urrego Guerrero, referido al proceso por la muerte del teniente de la Sijín de la Policía Bogotá, Mario Gamboa, ocurrida en septiembre de 2011 en el barrio Ciudad Montes, donde además del condenado, fueron capturados tres integrantes de una banda de apartamenteros. Alexander Urrego había cumplido también otra pena de dos años, nueve meses de prisión por el delito de hurto agravado y porte ilegal de armas.